El gobierno de España se ha comprometido a que de aquí al año 2029 elevemos nuestro presupuesto en defensa hasta estar cerca de ese 2% del Producto Interior Bruto. Tenemos que cumplir con ese objetivo. Es un objetivo que trasciende a la legislatura del año 2023, con lo cual es un objetivo en el que se tienen que reconocer todas las fuerzas políticas y yo pediré que este sea un compromiso de país. Bueno, pues como diría Carmen Calvo, debe ser el Pedro Sánchez presidente, porque vamos a ver lo que decía cuando era el Pedro Sánchez no presidente, ¿vale? Sobra el Ministerio de Defensa. ¿Alguien me puede explicar? ¿Cómo pasamos de sobra el Ministerio de Defensa a necesitamos incrementar el gasto del Ministerio de Defensa y de toda la defensa? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, pues posiblemente solamente hay una persona que lo pueda explicar. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. ¿Por qué? Porque ahora lo que está defendiendo son alianzas. ¿Para qué? ¿Para España? De eso nada. Alianzas para él, porque por supuestísimo que está ya buscándose una salida. Y en esa salida necesita respaldo internacional. ¿Por qué? Para empezar, porque nosotros nos hemos quedado fuera de la escena internacional. Entonces necesita que los mayores le permitan entrar en determinada escena, ¿vale? Y en esa escena es donde se reparten los cargos. Los de, oye, un potencial secretario general de la OTAN, que son más de 300.000 euros, además con una tributación internacional. Oye, una cosa gustosa. Viajas siempre con tu jet o que te lo ponen desde la organización o viajas en primera. Viajas siempre con un estatus, con un pasaporte diplomático. Vas a hoteles, cinco estrellas, GL siempre. Etc, etc. Ya nos conocemos este cuento, ¿verdad? Vale. Pero es que él no está en ese círculo. Entonces tiene que hacer la, perdón por la expresión, pelota todo lo que pueda, incluida la entrega del Sáhara. Incluido, oye, pues si tenemos que renunciar al monte Tropi y a los yacimientos submarinos de Canarias, pues renunciamos. Tiene que renunciar. Oye, resulta que han muerto 20 y pico, 30, 30 y pico, no sé cuántas eran. Las personas que murieron en el último salto a la valla, si hubiesen sido el lado español estarían, vamos, martirizando a la Guardia Civil. Pero como son el lado marroquí, tenemos que salir a decir que qué maravilloso ha sido todo y que es que además no nos enterábamos. Muertos, muertos, ¿dónde están? No los veo, no los veo. Una cosa patética y ridícula. ¿Por qué? Porque se está preparando sus alianzas. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que haga lo que haga este señor, lo hará para él, porque ha perdido toda la credibilidad. Se está vendiendo en estos momentos a la escena internacional para que le den un cargo. Este, o el de sustituto de Charles Michel, da lo mismo. La cuestión es que está buscándose una salida después de dejarnos destrozados como país, destrozada la unidad de España, destrozados porque tenemos las máximas aspiraciones de todos los enemigos de España, destrozados económicamente, destrozados culturalmente, pero él se irá. Y en base a este tipo de, perdón, repito por la expresión, pero es que es la que yo creo más cuadra, peloteos, él conseguirá escaparse de aquí mientras que los demás nos tendremos que quedar otra vez para pagar la deuda, otra vez para pagar los platos rotos y otra vez para intentar levantar España. Y él se irá. ¿Y cuál es la credibilidad de una persona así? ¿Cuál es la credibilidad de una persona que acaba de prometerle a Biden, sí, sí, vamos a incrementar el gasto militar? ¿Y tú cómo lo sabes? Si no tiene ni socios con los que sacar los presupuestos, ¿cómo piensas hacerlo? No te das cuenta que careces por completo de credibilidad, que toda España está pensando en estos momentos que esa entrega del Sáhara, esa cesión con el monte Trópico, todo lo que está ocurriendo, incluso el compromiso del gasto militar responde a que le han pillado en la investigación, en el espionaje al móvil, le han pillado determinada información y lo están chantajeando, lo piensa toda España. ¿Cuál es la credibilidad de este señor? Dice que organiza una cumbre de la OTAN, yo quiero una cumbre de la OTAN en España y la quiero siempre. A mí esta gente, ¿no? El pacifismo, miren, oigan, la única política disuasoria que hay es estar armado, esto se inventó ya hace muchísimo tiempo, no estás armado, no tienes fuerza económica, no tienes un presupuesto saneado, no existes o existes solo para lo malo, tienes fuerza, tienes dinero, tienes economía, tienes prosperidad, tienes potencial de atracción de empresas y de creación de empresas, eres fuerte, te respeta a todo el mundo, así funciona la escena internacional. Señores pacifistas, entérense ya una vez, si es que no están subvencionados por determinado sitio, ¿vale? Entérense ya una vez. ¿Cuál es el problema? Que este señor en estos momentos no tiene nada que ofrecer a España y este señor sí, efectivamente está llamando a puertas, ojalá lo consiga y se marche a toda velocidad porque no tiene ninguna credibilidad en nada de lo que dice y por el camino está regalando cosas que son nuestras, está regalando nuestros intereses en el Sáhara, está regalando nuestros intereses en Canarias, está regalando nuestros intereses en el Magreb, está regalando nuestros intereses sobre el gas que procede de Argelia, por cierto, simplemente para que ustedes lo sepan, nos lo han recortado a menos de la mitad ya el que nos enviaban, ¿se acuerdan de las frases de este mismo señor? No, no, ¿cómo nos lo van a recortar? A menos de la mitad, literal, lo que entra por gasoducto a menos de la mitad, no tiene nada que ofrecer y todo lo que está ofreciendo son regalos que pagaremos nosotros, es lamentable, la cumbre de la OTAN la quiero yo, ¿para qué? Para prestigio de España, para imagen de España, no para que alguien pelotee y se busque una especie de LinkedIn privado que da vergüenza paseando el currículum de puerta en puerta. ¡Empezamos! Bueno, pues bienvenidos todos, Juan de Dios de Ávila, por cierto, déjame, además, teniéndote a ti y teniendo la historia que tienes, bueno, yo creo que el compromiso que tenemos absolutamente todos, que me sume y recuerde algo que creo que a fecha y hora de ahora el presidente Pedro Sánchez no ha recordado, porque tenemos que recordar no solamente la liberación de Ortega Lara, sino que es dentro de unos días, pero a mí me da la gana recordarlo ya y ya está. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y déjame que lo recuerde, además, teniéndote a ti, pues ni te cuento, ¿no? Especialmente. Y que recuerde eso, que que yo sepa, a fecha y hora de ahora, no lo sé, a lo mejor ha colgado un mensajillo por ahí triste y lamentable hace cinco minutos, pero que que yo sepa no se ha acordado de ello. Y mira que lo ha tenido el fin de semana en todas las portadas de los periódicos que yo creo que hacen una labor digna recordando este tipo de cuestiones. ¿Qué sensación sacas de la cumbre de la OTAN? De la cumbre de la OTAN yo creo que lo que, mi sensación es que él directamente quería esa cumbre exclusivamente para hacerse la foto con los poderosos. A mayor gloria de él. Es decir, a mayor gloria suya, no a mayor gloria de España, no para realmente poner encima de la mesa las necesidades de defensa que tiene España, con todo lo que es la frontera sur, todo lo que es el Magreb y el Sahel, que es la inmigración que nos está viniendo a España, que son personas que vienen del Sahel, que tradicionalmente, históricamente, es donde precisamente todo el integrismo islámico se ha incubado desde hace siglos. Ese tipo de inmigración es la que nos está llegando a través de Marruecos. No ha expuesto las necesidades defensivas y estratégicas de España, sencillamente ha querido hacerse una foto que, por cierto, me parece lamentable y quizás sea feo que lo diga, pero ver a Biden manoseando a la esposa, a la mujer del presidente del gobierno en zona de penalti, me parece lamentable. Es decir, viendo la foto de Aznar, y no soy del Partido Popular, pero viendo la foto de Aznar en las Azores, hablando de tú a tú con Estados Unidos, un gesto que a mí personalmente no me gusta, que es poner encima de la mesa los pies, pero que sí que indica una posición de fuerza, una cercanía real. Haber una posición servil y miserable del presidente del gobierno, en el que poco más o menos que lanza a su mujer para ver si engatusa a Biden para hacerse una foto, me parece servil, miserable, indigno, repugnante y que muestra que este hombre, este incapaz, porque es un incapaz, carece de todo tipo de principios, carece de todo tipo de moral y no defiende a España. Mario, Mario Garces, bienvenido. Muy buenas noches. La foto de las Azores la he pensado mucho, la otra a mí me parece que fue un error, la de los famosos pies encima de la mesa, pero un error, sin más, no tiene más trascendencia. Ahora, la foto de las Azores yo la he pensado muchas veces, ya lo he dicho públicamente, a mí me parece un acierto. Yo no sé si a efectos de opinión pública, pero sí por el mensaje que tenía detrás y significaba que nosotros en aquella época, era la época efectivamente de José María Aznar, nosotros marcábamos la exigencia de control presupuestario en Europa, yo quiero recordar que en aquel momento éramos nosotros los que le sacábamos la tarjeta amarilla y roja a Alemania, a Francia y a Holanda, nosotros, nosotros. Los que les decíamos a los demás no tenéis las cuentas saneadas. La prima de riesgo de Alemania se medía con respecto a la nuestra. Nuestro bono a 10 años era referencia de credibilidad frente al bono a 10 años alemán. Esto es literalmente así. Es cuestión de leerse los datos, yo sé que esto es una cosa que a lo mejor le cuesta mucho a alguna persona de la izquierda, es cuestión de mirarse los datos. Nosotros habíamos conseguido cerrar la carta de los 8 con alguno de los que estaban ahí, en esa foto de las Azores y teníamos el respaldo pleno del gran primo de Zumo Sol Democrático, es decir, de Estados Unidos. Nosotros empezábamos a definir y a diseñar los TLC, los tratados de libre comercio, que empezaron a nacer en aquella época y nosotros íbamos a ser la punta de entrada en Europa de todos esos acuerdos comerciales. Eso se llama dinero, eso se llama prosperidad, eso se llama bienestar, eso se llama empleo, eso se llama riqueza, eso se llama fuerza. Y nosotros en aquella época además habíamos conseguido meternos, después de haber diseñado nosotros el tratado de Niza y habernos metido con un peso de mando en la Unión Europea muy superior al que nos correspondía por población. Todo eso, llega un señor llamado Zapatero, padre político de Pedro Sánchez, y se lo carga de un plumazo, no me levanto al paso de la bandera, rompo mis alianzas y nos hemos ido literalmente por el sumidero. Pintamos menos en relaciones internacionales, no sé que quién, de verdad, es que no se me ocurre ni comparativa. Nosotros le cantábamos las 40 a Marruecos, Marruecos osaba poner a dos personas en un islote de chichinabo que tiene dos cabras y dos cacharrillos de césped y nosotros enviábamos nuestro ejército y los echábamos a tortazos, literalmente. Y no pasaba nada, nosotros éramos referencia en el control del yihadismo, nosotros éramos la referencia en control antiterrorista por parte de Estados Unidos, hemos perdido todo eso. A nosotros no se nos acercaba Marruecos, a deciros voy a pinchar una bolsa de petróleo ni por lo más remoto, ni por lo más remoto. Los yacimientos submarinos eran indudablemente nuestros y del Sáhara es que ni hablábamos. Y ahora estamos regalando todo, ese es el gran papel de Pedro Sánchez. Bueno, ese es el gran papel. Yo lo viví personalmente, yo era asesor de José María Aznar en aquel momento. José María Aznar tenía una estrategia de política internacional que ha fallado después, a lo largo de los gobiernos siguientes. Perdóname que te corte, fíjate, eso por supuesto, y luego tenía una capacidad intelectual de 100 veces a una. Dicho eso, yo estoy convencido que el hecho diferencial más potente, el que lo que quería, lo quería para España y este señor lo quiere para él. Sin duda, sin duda. Yo estuve ahí y quizá lo que fallamos, y ya lo digo, ahora como una crítica a posteriori de aquella etapa que yo también viví, es probablemente explicar a la sociedad lo que estábamos haciendo. Yo creo que no supimos explicarlo. José María Aznar quería colocar, y el Partido Popular evidentemente en aquel momento, a España en un horizonte, un escenario internacional donde estuviéramos con los principales países del mundo. Y estábamos prácticamente ahí. Y además queríamos estar dentro del G8. Pero si faltaban meses para que se oficializara el G8. Exacto, era una aspiración legítima. Y ahí llegó efectivamente una oposición torticera y siempre abstusa, que lo que pretendía era, desde luego, presentar al Partido Popular y al gobierno José María Aznar como una especie de fuerza militarista invasiva. Si me permite, es un momento respecto a la cumbre de la OTAN, creo que ha sido un éxito de organización. Y quiero felicitar a todo el mundo, quiero felicitar a la Administración del Estado, a la Comunidad Autónoma de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, pero luego viene... A la Comunidad del Ayuntamiento que ni les han invitado. Ni les han invitado. Ni siquiera un acto protocolario de siéntese aquí en esta sillita. Lo normal es que los anfitriones estén invitados en un solo acto, aunque solo sea un acto por anfitriones y por organizadores. Ahora, ha habido momentos también que me van a quedar en la memoria, en la retina. Primero, Álvarez diciendo que esto tiene el mismo nivel que Yalta. Yo creo que Álvarez se toma algo, porque esto no tiene nada que ver con Yalta y la caída del muro. Que se recordará históricamente como la caída del muro. Esto ha llegado a decir el ministro de Asuntos Exteriores, el muro que se le ha caído encima. Y dos, me quedo con una foto, que es una foto para el recuerdo histórico, que es Boris Johnson, en el Museo del Prado, viendo el retrato del emperador Carlos. Yo creo que Boris Johnson, que además de Istrión es una persona muy ilustrada e inteligente, sabe que solamente ha habido dos imperios en la historia de la humanidad. Y los dos imperios en la historia de la humanidad moderna son el inglés y el español. Lamentablemente, hay algunos que están intentando destrozar constantemente nuestra leyenda antigua, convirtiéndola en una especie de leyenda negra. Pero Boris Johnson engatusado y viendo el retrato, me parece una de las grandes fotografías que dejará la historia. Presidente del Reino Unido, mirando los retratos de los grandes operadores españoles. Bueno, pues vamos a comenzar, ya saben dónde nos pueden ver, a través de TET, las frecuencias, en Madrid, en Comunidad Valenciana. Les recuerdo dónde vernos por internet, las 24 horas del día, por supuesto, y además ustedes acceden al programa que quieren, lo ven, lo vuelven a ver, lo ven cuando les da la gana, nunca llegan tarde, una cosa maravillosa. Bueno, www.districtotv.es, ahí nos tienen. Se pueden descargar la app, que también es muy cómodo. Les digo cómo, para dispositivos Android lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store. Para dispositivos iOS, los Apple, los Mac. Ahí lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que acceder al Content App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store para descargar la aplicación. Con dispositivo FireTube Stick, ahí también lo pueden hacer y lo pueden hacer compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. En todos ellos se pueden descargar esa aplicación y, repito, nos ven cuando ustedes quieran lo más cómodo del planeta. Y déjenme que les hable de Nature House. Bueno, en Nature House están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que puedan alcanzar su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello va acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana, totalmente sana y eficaz, bajo un asesoramiento dietético gratuito. Van a disponer de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que va a hacer un seguimiento de su caso de forma permanente. Va a ser su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y, además, va a ser su apoyo emocional, que es una cuestión importante para no dejar ese tipo de tratamientos o ese tipo de hábitos y de rutinas. Su nutricionista va a ir adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que, además, alcanzan los resultados deseados, pida su cita gratuita en su centro más cercano o solicítela online, les decimos dónde, en www.naturehouse.es. Bueno, pues ahí lo tienen y vamos con ese tema de la OTAN. Yo estoy con Mario, es verdad, o sea, organizativamente ha salido de maravilla porque España es un pedazo de país capaz de organizar mucho mejor que muchos otros que van por ahí de grandes organizadores eventos de esta magnitud. Pero quiero destacar simplemente una cosa y ahora vamos a escucharle a Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan ustedes que una de las disculpas que dio el gobierno y, por lo tanto, Pedro Sánchez? En boca suya o en boca de Marlaska me da lo mismo. Es Pedro Sánchez, es su gobierno y es un órgano colegiado. Diciendo que el rey no podía ir a los premios en Gerona o diciendo que había problemas para que el rey acudiera a Cataluña porque no éramos capaces de garantizar la seguridad. Ah, y la de 40 y pico países y todos sus líderes en Madrid, sí. ¿O es que cuando queremos, queremos porque es para Pedro Sánchez y cuando no queremos porque el rey va a conectar con la población catalana y va a demostrar que hay muchísima gente deseando que aquello siga siendo lo que tiene que seguir siendo, entonces ya no mola. Vamos por ahí, ¿verdad? Pedro Sánchez. Una cumbre tan importante para la historia de la OTAN aquí en Madrid. Una cumbre que todo el mundo ha coincidido en calificar como un gran éxito, tanto en la forma como en el fondo. Y en ese sentido la organización ha sido magnífica, así lo han reconocido todos los jefes de Estado y de gobierno presentes, lógicamente también el secretario general de la Alianza. Y por tanto los españoles y españolas debemos sentirnos orgullosos, orgullosos por el resultado de la cumbre, pues aumenta el prestigio de nuestro país y fortalece la política exterior de España. Bueno, yo lo de que ha sido un éxito organizativo lo comparto 100%. España ha quedado de maravilla. Ahora, que teniendo en cuenta la falta de credibilidad de este gobierno, eso contribuye a que mejore la credibilidad no de España, sino de esta etapa de España, yo lo dudo. Una cosa es que tú utilices esta cumbre y por ejemplo uno de los temas que tendría que haber garantizado, vamos a hablarlo en el siguiente bloque, pero bueno, era el de Ceuta y Melilla. ¿Dónde está la protección de Ceuta y Melilla? ¿Dónde está? Este hombre utiliza el trabajo de los demás. Su trabajo era presentar precisamente las necesidades estratégicas y defensivas de España y pedir el papel que tiene que tener España internacional. Ese era su trabajo y el de su gobierno. Claro, hay que recordar que en su gobierno está ETA, está Bildu, están los decisionistas catalanes, es decir, están los comunistas de Podemos, es decir, es muy difícil que esa gente trabaje y menos que trabaje para España. Ese era su trabajo. ¿Lo ha hecho? No. El trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el trabajo de la Comunidad de Madrid, el trabajo del Ayuntamiento de Madrid, el trabajo de todos los funcionarios ha sido organizar de forma impecable esta convención de la OTAN. Pero eso es exclusivamente organizativo, que sin duda alguna ha sido un éxito y además digo que probablemente en otro país europeo no habría salido igual, porque no tienen la capacidad que de verdad tiene el español cuando se pone a trabajar y la seriedad que tiene. El problema es que el trabajo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno no lo ha hecho. Es que realmente ¿qué es lo que ha pedido? ¿Cuáles eran las peticiones estratégicas y de peso internacional que tenía que tener España que ha solicitado y que se nos han concedido? ¿Cuáles son? ¿Las sabe alguien? No. ¿Por qué? Porque no existen. No las ha planteado. Dejadme que mostremos algunos de los momentos que ya no correspondían a la organización, como dice Juan de Dios, a la organización por parte de la policía, a la organización por parte de la administración, a la organización del tráfico. No, no, no. Correspondían a la actuación de cada uno. Vale. Sé que el primero que voy a poner que es el de la bandera para abajo, la bandera boca abajo, que ya esta historia ya, de verdad, no hay nadie en el protocolo, no hay nadie en relaciones institucionales, no hay nadie en prensa, no hay nadie en comunicación, no hay nadie en Moncloa que esté pendiente de que nos ponen en todas partes la bandera boca abajo. ¿Alguien es consciente de lo que significa la bandera boca abajo? Porque significa rendición, significa que te estás entregando. Cuando se invierte la bandera, significa que te estás rindiendo al enemigo. ¿De qué estamos hablando? Hombre, no lo haga tan expreso, por amor de Dios, señor Sánchez. Ya sabemos que se ha rendido a todo el mundo. Vamos a verlo. Intervención, en mitad de la cumbre de la OTAN, no hay nadie que le avise o él mismo no se da cuenta de que tiene la bandera boca abajo y dices, bueno, es que claro, estaba mirando la bandera para el otro lado. Hombre, después de lo de Marruecos, en lo cual le plantaron un banderón, según estábamos rindiéndonos, o mejor dicho, rindiéndose, él y entregando el Sahara, le plantaron un banderón detrás suyo, que por cierto tenía Álvarez, ministro de Exteriores, justo enfrente, con una cara de estar encantado de haberse conocido de mucho cuidado y estaba viendo la fotografía y el plano que iba a salir al día siguiente en toda la prensa internacional, que era lo que buscó Marruecos, una fotografía de hacemos que España se rinda y estaba saliendo el presidente del gobierno con la bandera boca abajo. ¿Vale? Esta una. Vamos con otra. Hombre, yo creo que ya va siendo hora de que se aprenda este señor el protocolo, ¿no? O sea, el Palacio Real, usted acude, están los reyes, estas cosas, para los que no lo sepan, se ensayan, es decir, la Casa Real envía determinada gente que lo ensaya en Moncloa y ponen a gente, te ponen figurines, vestido de rey y vestido de reina, aquí no hay nada ocasional, precisamente porque somos un gran país y el servicio de protocolo de la Casa Real es un pedazo de servicio de protocolo y estas cosas las ensaya y fuerza esos ensayos y fuerza a explicarlo, ¿por qué se salta en siempre el protocolo que a la Casa Real? Vamos a verlo. Ahí lo tienen. Y los dejan plantados, o sea, es que le ha faltado darle las llaves del coche y decir, mira, me lo aparcas casi. Pero vamos a ver, el protocolo es, os quedáis y os hacéis lo que se denomina ya popularmente un fotocall. Llevaban viéndolo, se les había explicado, sabían que tenían que ponerse uno a cada lado. ¿Por qué hacen como que pasan de largo? Pues vamos, es que no le ha echado la chaqueta de puro milagro. La última vez que hicieron algo de esto, no sé si os acordáis, directamente, poco menos que lo suplantaron y se pusieron ellos a dar las manos a la gente que iba llegando y dices, pero no sé, ¿tenéis algún problema de memoria en presidencia o simplemente es que queréis demostrar que o lo suplantáis o pasáis de los reyes? ¿Ya es una especie de mensaje implícito? ¿Es como lo de Marruecos? Pues yo, de verdad que yo ya, no llego a saber. Y esta es la parte que dependía de ellos. Luego vamos a ver si queréis las fotos, efectivamente, que a mí me parece una ruptura del protocolo formal, el tema este de Joe Biden, hay pasando manos por todos los lados, yo de verdad, vamos a ver, ustedes han visto las imágenes de los reyes, los reyes han dado una imagen de cordialidad, de elegancia, de respeto y de la distancia perfectamente medida que tiene que mantener la monarquía. Estamos en cercanía absoluta y en sintonía absoluta, pero somos la monarquía. Porque si dejamos de ser la monarquía, entonces ¿qué somos? El aparcacoches. Y entonces, ¿por qué se mantendría una monarquía parlamentaria en España? Bueno, pues ese protocolo que lo tiene perfectamente aprendido la monarquía, ah, Pedro Sánchez va, sube, baja, el otro, el Joe Biden con las manos, yo, de verdad que yo no entiendo nada. Bueno, yo creo que Irene Montero, PAM y Sal Serrán han ido a dar un curso ahora de protocolo a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pedazo de fotografía. Luego veremos las fotografías que yo me estoy cansando ya de hacer. Pedazo de fotografía, nos hemos ido de vacaciones chupipande con vuestro dinero, ¿eh? Totalmente, totalmente. Pero respecto a lo que es el estado de los símbolos, ¿no? Vamos a ponernos en el estado inverso. Imaginemos que no es Marruecos en su momento donde se celebra la cumbre, sino que es en España y España coloca la bandera de Marruecos al revés. Yo te aseguro que eso sería un conflicto internacional y daría pie a la retirada seguramente del embajador. Bueno, yo lo que te aseguro es que el rey de Marruecos se levanta inmediatamente y tenemos un conflicto diplomático a máximo nivel. No aguanta ni un segundo con la bandera de Marruecos. No está sentado. Aquí nada, aquí se buscó la excusa automática de que va a ser un error y el error es disculpable, ¿no? Pero me voy a ir a un dato previo, porque esto se queda efectivamente en el capítulo de los errores, ¿no? Errores evidentemente que no son disculpables para un profesional y mucho menos para un presidente del gobierno. Pero me quedo en una fase, imaginaos que somos asesores de Biden o somos asesores de Johnson y vamos en el avión con ellos llegando a España. Es habitual en los viajes internacionales entregar una ficha nación, una ficha país de los países que se visitan. Otras cosas para identificar fotográficamente al presidente, a quién es la mujer del presidente, quiénes son los ministros que vas a ver, situación política, población, territorio y los temas más destacados. En todas esas fichas habrá habido imágenes de las manifestaciones de medio gobierno y de la formación política que sostiene al gobierno concentrándose y manifestándose contra la OTAN. Quiero decir que aquí evidentemente hay una parte de lustre que está representado por las cámaras, por las luces y es todo el boato que acompaña a estos actos que hemos visto, pero detrás todos los presidentes del gobierno saben, y los jefes de Estado saben perfectamente que en España la descomposición del gobierno de Sánchez es total. Todo el mundo tenía ese papel y desde luego eso no puede pasar desapercibido de ninguna manera. Por cierto, es verdad, lo hablaremos después, desde el punto de vista de una organización aquí tenemos la parte estrictamente organizativa formal y la parte material, y en la parte material España no ha obtenido absolutamente ningún rédito, que es lo que realmente queda. Porque estos actos se enciende la luz cuando empiezan, se apaga la luz cuando apagan y luego queda lo que queda. Queda la posición de España dentro del atlantismo internacional. Queda lo que se haya transformado y haya quedado plasmado en derecho internacional. ¿Qué se ha transformado aquí del tratado de Washington, del tratado de la OTAN? Nada. Nada de nada. Nada de nada. Porque hay que recordar que de acuerdo con el tratado de la OTAN solamente se protege por parte de los países lo que es la zona continental y las islas que se encuentran por encima del trópico, pero no las plazas que pueden tener los países, en este caso España, en el norte de África. Por lo tanto, están exentas de protección del tratado y aquí es lo que habría que haber existido en la modificación del tratado. Luego vamos a hablar del tema de Ceuta y Melilla y además vamos a hablar con algún experto para que nos explique porque el gobierno ha salido corriendo a decir, no, no, lo hemos conseguido meter porque hay una mención, una mención, en un compromiso estratégico, compromiso estratégico, ¿me quiere explicar alguno cuál es la forma legal de eso? ¿Qué es? ¿Real decreto? ¿Ley? ¿Qué es eso? ¿Ley orgánica? ¿Es un cambio constitucional? No, no es nada, no es nada. Por lo tanto, un compromiso estratégico es eso, yo voy a ser bueno. Vale, muy bien, pues nada, ya hablamos a la vuelta, ¿vale? Y había un país que tenía mucho que decir en toda esta historia, en lo de Ceuta y Melilla. Es Estados Unidos. Estados Unidos está decidiendo en estos momentos quién es el que manda en el Mediterráneo, en el control del hijadismo y en el Magreb. Y la pregunta clave es de quién se fía más y a quién respeta más Estados Unidos. Y Estados Unidos en estos momentos lo que está diciendo es, me fío más y respeto más a Marruecos. Eso es lo que está diciendo, ¿vale? Y en medio de eso, pues vemos escenas como estas, que a Pedro Sánchez le harán mucha gracia, pero evidentemente no demuestran que Estados Unidos te respete más o se fíe más. Te respeta más y se fía más si te da el control del Magreb. Y si el control del hijadismo lo tienes tú. Y si la garantía de integridad territorial te la dan ellos a ti. O incluso no tienen más remedio ellos que dártela a ti por el peso que tienes tú en Europa. Pues nada de eso ha ocurrido pese a estas imágenes. Yo en cumbres internacionales no he visto este tipo de cuestiones muchas veces. Y lo que me parece más lamentable además es que se nos venda como, ya hemos recuperado la influencia sobre Estados Unidos. Bueno, me voy a emitir el comentario. Así no se gana influencia. Yo creo que más bien... Os voy a pedir una cierta moderación, ¿vale? Porque... La diplomacia dorsal. Porque podríamos hablar demasiado posiblemente. Yo creo que históricamente la historia se ha hecho mucho en las camas. A ver, lo de la moderación me refería precisamente a esto, Juan de Dios. Que vayamos a la imagen que hemos visto y no a ninguna otra que no hemos visto. Entonces, bueno, pues lo que vemos es una foto que está completamente fuera de lugar en un acto de estos y fuera de lugar en una relación entre presidentes de gobierno. Salvo que considere que es plaza tomada. No, yo sobre todo aquí hay una cuestión que yo creo que es importantísima. El respeto no es esto. O sea, esto nos lo han mostrado y dicen ya hemos recuperado la sintonía con Estados Unidos. Que no. La sintonía internacional no consiste en nos vamos de copas y fíjate que bien nos lo pasamos. No, no consiste en nada de eso. Consiste en que te den aquello que tú reclamas internacionalmente. Pues hay una cosa muy clara. Con la guerra de Ucrania se ha puesto claramente de relieve que es más necesario la OTAN. Que es necesario invertir en defensa. Que realmente es necesario porque desgraciadamente en la política internacional hay gente que una vez que termina la diplomacia empieza la guerra. Y se ve claramente que la frontera con Rusia es una zona de peligro. ¿Por qué no se está diciendo que otra zona de peligro es precisamente el Sahel y precisamente toda la frontera sur que tiene Europa que la tiene España con todo el integrismo islámico? Claramente no se ha puesto, no se ha puesto, no se ha dicho y no se ha conseguido que efectivamente confirmen que esa es una zona de peligro. Y por lo tanto la OTAN también tiene que defenderse de ese peligro integrista. Bueno, pues que está ahí. De esa incluso diría inmigración ilegal que se está utilizando en guerra híbrida como invasión actual. Entonces, que saquen una foto, sinceramente, a mí me parece indigno. Me parece indigno. Es decir, en un acto como estos, que de forma tan servil el presidente del gobierno lance a su mujer para ver si consigue una relación más íntima, más personal. ¿Para conseguir qué? Nada para España. Me parece indigno, miserable, ruin. Bueno, de hecho, el compromiso que se ha adquirido de gasto militar, ya le está diciendo Podemos y compañía que se vaya olvidando. Por lo tanto, va a depender de vosotros, va a depender del Partido Popular. Déjame que le escuchemos a Pedro Sánchez y te doy la palabra. No hay acuerdos de país, porque tenemos que ser responsables y solidarios con una amenaza cierta, tanto desde el punto de vista presupuestario como también de esta incorporación de dos nuevos destructores a las bases militares que tenemos en el sur de España. Sería importante que contara con la aprobación de todas las fuerzas políticas. Yo se lo voy a pedir a todas, también a la izquierda que está a la izquierda del Partido Socialista. A ver, Mario, no se lo va a pedir, se lo va a pedir, os lo va a pedir a vosotros, porque el resto le han pegado un corte de mangas que todavía está haciendo eco. Por supuesto, de todos modos, cuando se hablaba de estrechar las relaciones, alguien se debió equivocar en cuanto a estrechar lo que son. Lo que había que analizar era la situación del estrecho, que es una cosa completamente diferente en materia de política exterior. Vamos a ver, en el cuadro que se ha enviado de actualización del plan de estabilidad, ya está previsto que anualmente suba el gasto militar. Por cierto, aprobado por el Consejo de Ministros esa actualización donde están ministros de Podemos, que por supuesto no se debieron leer el Estado y les da absolutamente igual. Y además, en paralelo, se produce una reducción del gasto sanitario de cuatro décimas. Conforme cada año sube una décima el gasto militar, se pierde cuatro décimas de gasto sanitario. Yo no he visto a las batas blancas por las calles. Yo no he visto a las batas blancas por las calles. ¿A qué estamos esperando a salir a las calles? Y evidentemente contarán con nuestro apoyo. Yo recuerdo en una comisión de secretarios, todos sus secretarios, no se puede revelar evidentemente el contenido de esas reuniones por secreto de Estado, pero hubo una gran tensión cuando se decidió que había que incrementar el gasto público asociado al 2% del PIB. Era una imposición que era un compromiso que había adquirido la ministra de Defensa y me acuerdo que había una gran tensión entre el ministro de Hacienda y la ministra de Defensa respecto a cuál era el horizonte temporal para poder llegar a ese 2% del PIB. Pero ya es un compromiso que habíamos adquirido. Y como país tenemos que seguir manteniéndolo. Ahora bien, me gustaría saber qué va a hacer Podemos. Insisto, Podemos, cuando se votan los presupuestos generales del Estado, los tres años que ha habido votación, los dos años que ha habido votación de presupuestos, se ha incrementado sistemáticamente el presupuesto de Defensa y lo han votado siempre a favor. Por cierto, también han votado siempre el incremento del presupuesto de Casa Real. O sea, ahí no hay ningún problema. Pero, ¿sabes además lo que temo? Lo que temo. Que es que este incapaz, precisamente el incremento del gasto, no lo haga en función de las necesidades materiales y estratégicas que el propio GEMAD está exponiendo. Y me explico. Probablemente o curiosamente, se haga una inversión diciendo que se ha incrementado la inversión en Defensa a base de contratos con Airbus, comprando más Eurofighter que no hacen falta, porque no hay tripulaciones suficientes en España para pilotarlos. ¿Sabes quién ha entrado en los contratos del consorcio, no? Hace un año, Indra. Entonces, probablemente las necesidades de material y defensivas que anualmente y regularmente el jefe de Estado Mayor de la Defensa expone al gobierno, probablemente no se invierta ahí. Y se esté derivando ese gasto, curiosamente, comprando un material que no es necesario porque no tenemos pilotos ni capacidad de mantenimiento suficiente de esos aviones de combate y, sin embargo, se está dejando de invertir en material de defensa que sí que es necesario para el Ejército de Tierra y la Marina. Bueno, más allá de lo que vaya a ocurrir, el resumen, este es mi resumen, evidentemente, pero yo creo que está perfectamente sustentado en hechos objetivos. ¿Ha pasado la cumbre de la OTAN? ¿Y cuál es el panorama de las relaciones internacionales de España tras la era Sánchez o en el momento que nos encontramos de la era Sánchez? Pero es complicado que ella consiga algo más. Sé que le queda el semestre de presidencia rotatoria de la Unión Europea. Dudo que ahí vaya a conseguir absolutamente nada. Pero, de momento, el panorama que tenemos es ¿Hemos mejorado el trato con Estados Unidos? Pues sí, yo creo que mentiríamos si dijéramos que no. Se ha mejorado formalmente. ¿Nos reciben en vez de acompañarnos en un video selfie de 30 segundos que parecían las escaleras mecánicas del corte inglés? Pues sí, les invitamos aquí y vienen. Sí. Lo que hemos quitado es la parte que estropeó Zapatero. La parte formal. Ahora, ¿hay un apoyo estratégico real? Para nada. Estados Unidos no se apoya en nosotros. Para nada. Y si no, que se lo pregunten a Marruecos. Dos. Hemos entregado el Sáhara sin ganar influencia en todo el Magreb y desde luego frente a Marruecos, cero. Y lo hemos entregado cuando era la capacidad que nosotros teníamos de presión para conseguir simultáneamente el gas de Argelia y mantener a Marruecos en cooperación. El uno temía que se lo diéramos al otro y el otro temía que el Sáhara se lo diéramos al uno. ¿Resultado? Nosotros éramos el fiel de la balanza. Hemos cogido el fiel, lo hemos roto, lo hemos tirado, lo hemos regalado y se acabó. Ya no pintamos absolutamente nada. Maravillosa estrategia, lo digo con toda la ironía. Tres. Argelia nos está cortando paulatinamente el envío de gas. Lo decía antes. Literalmente. De dos gasoductos que teníamos, uno cerrado y el otro con una caída del 12%. Menos de la mitad de envío de gas, del gas barato, del que se envía a través del tubo. Cuatro. No hemos aprovechado el Brexit para avanzar en Gibraltar. Al revés, teníamos una posición maravillosa de veto. Podríamos haberle dicho al Reino Unido, si usted quiere los acuerdos comerciales con la UE, tiene que pasar por lo que nosotros digamos con Gibraltar. ¿Qué hemos hecho? Regalarlo. Tirarlo. Oportunidad histórica para haber recuperado, cuando menos, con soberanía en Gibraltar. ¿Qué hemos hecho? Pues lo mismo que hizo Zapatero con Niza, lo hizo Sánchez con el Brexit. Romperlo delante de las narices del interés de España. No ha servido para nada. Cinco rescatados por Bruselas y sin influencia en la UE. Por parte del BCE se nos ha hecho circular medio billón de euros. Entre liquidez prestada a los bancos para que fluya, la liquidez en préstamos, dentro y no se nos pare, no se nos seque la economía y compra de bonos soberanos. Seis. Estamos comprando gas ruso en pleno ataque de Putin a Ucrania. De hecho, en abril va Pedro Sánchez a visitar a Zelensky, se infla brazos, yo soy de los tuyos, que malo es Putin. Según sale de allí el siguiente mes incremento del 52% de compra, medida interanualmente, mayo sobre mayo, de compra por Metanero, traído de los yacimientos de Yamal, de Siberia, ruso. Toma ya, mucha credibilidad tenemos, sí señor. Siete. Hemos traicionado a la oposición democrática venezolana. De arriba a abajo. Y 500 veces por día. De arriba a abajo hemos dejado vendido a Guaidó, hemos dejado vendido a la oposición y nos importa un soberano comino. Si es que somos, como dicen ellos, será dictadura, pero será progresista. Sí, sí. Ocho. Pérdida brutal de la influencia en Hispanoamérica. No pintamos absolutamente nada. Nada en nada de lo que está ocurriendo. Y si pintamos es para tener a Zapatero en el grupo de Puebla o a Adrián Alastra en el mismo sitio. Toma ya que presencia. El sitio que financia la expansión internacional de la dictadura comunista. Sí señor, ahí es donde teníamos que estar. Y por último, cero relevancia en Asia. Ahí es que no tengo nada que comentar porque es que ni entramos. Este es el panorama post Sánchez. Y esto es lo que dice que bien nos ha salido una cumbre internacional. La cumbre nos ha salido bien a España. A usted y a su política es un desastre. España pinta menos que nunca en el panorama internacional. Y quiero que veamos una fotografía a la que nos habíamos referido. Mientras que hace Podemos, y ahora vamos a hablarlo con Perdiguero, con Alfredo Perdiguero. Esta fotografía a mí me parece indignante. Esta fotografía se la han sacado de viaje. No es un viaje de fin de curso. No es un viaje de fin de Erasmus. No es un viaje de Interrail. Ahí tienen a una ministra, a una persona que está inhabilitada políticamente. Y ahí están de viaje Chupi Pandi en Times Square, en Nueva York. Encantadas de haberse conocido. Irene Montero, que yo sepa, ha ido con el Falcon. Sí, sí, se ha justificado la agenda con dos visititas. Y ahí les tienen. ¿A que no tienen ustedes un viaje pagado por los presupuestos de fin de curso? ¿No? ¿Ustedes no? Ah, que ustedes son de los que llenan el depósito y tienen que pagar la gasolina dos euros. Ah, vale. Pobres mortales. Haberse hecho comunistas, hombre. ¿Sabes? Que estarían redistribuyendo el dinero ajeno. A mí me parece esto indecente. De verdad. Yo no había visto una cosa así, una pérdida de rumbo en la vida. Pero nunca mejor dicho el rumbo. Cuando yo era secretario de Estado de Igualdad, yo asistí a Asamblea de Naciones Unidas porque todos los años se convocaban dos días de reuniones de todos los gobiernos. Pero es que no es el caso. Por cierto, yo iba en turista. Yo iba en turista desde Madrid. ¿Ves? Tú ibas en turista y ellas van de turistas. Ellas van de turistas con un falcon. Son dos formas de verla. Ellas van de falcon, crees. O sea, esta es la realidad, ¿no? Pero sobre todo, Carlos, estaba mirándote, falta un punto para el decálogo ya y habría quedado ya redondo. Has llegado al 9. Me preocupa una cosa y es que la situación geopolítica del mundo se ha cambiado radicalmente, se ha transformado, fundamentalmente a partir de la pandemia. China está alcanzando ahora el liderazgo internacional prácticamente en todos los vectores económicos e institucionales y nosotros tenemos cero relevancia en Asia, efectivamente. Se ha desacoplado el mundo de relaciones exteriores y nosotros no sabemos qué relación tenemos actualmente ni con China, ni con Japón, ni con un país del este, ni con la India. Estamos con Delcy y Rodríguez. Con Delcy, sí. Paseando a Mrs. Delcy por el aeropuerto de Barajas. Y sus maletas. Y Morgan Freeman, que era a balos, conduciendo a la por todos los lados. Déjame que le pregunte a Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola, don Carlos, buenas noches. Y, Alfredo, déjame que te traslade a ti, tú en el fondo eres representante sindical de la Policía Nacional y le haces extensiva, por supuesto, mi felicitación a todo el cuerpo de Policía Nacional y a otros cuerpos, porque la Policía Municipal, la verdad que se ha portado de escándalo con esto, de escándalo de bien. Esa felicitación a la organización, hay algunos que se la están dando a los políticos, yo os la traslado a vosotros, habéis dado una imagen de España excepcional, un control del orden y de la ley excepcional, habéis mantenido un control y habéis dado una muestra y un ejemplo de que cuando se quiere, en España se mantiene todo. Y esto lo digo con toda la intención, el que quiera decir con mala intención, le doy todo el permiso y el copyright para que le incorpore la palabra. Ahora, habéis demostrado que si se quiere controlar antisistemas se les controla, lo digo por lo rodea el Congreso, que cuando se quiere que una zona sea segura y puedan acudir líderes internacionales por todas partes y paseen con la bestia o la no bestia, coches, limusinas, etc., no hay ni un solo corte cuando se quiere, lo digo en referencia a el rey no puede ir a Gerona, ¿cómo que no puede ir? No puede ir cuando no se quiere que pueda ir. Así que enhorabuena y trasladaré mis felicitaciones a todo el cuerpo porque me parece excepcional lo que habéis hecho. Y te lo pregunto, sí que habéis parado antisistemas, ¿verdad? Es decir, se ha mantenido el orden porque habéis querido y porque esta vez sí que se os ha dicho que lo teníais que hacer, ¿verdad? Sabes que se volvieron en caliente los primeros días antes del inicio de la cumbre, en el aeropuerto a gente con antecedentes por anarquismo y sistema se les volvió desde el aeropuerto, por tanto no entraron al territorio nacional. Sabes que se monitorizaron cerca de cien, ciento pocos en Madrid que se quedaron, fíjate, en casas ocupas, en casas de gente que pensaba igual que ellos y que, bueno, pues estaban monitorizados. Sabes que intentaron montarla en una plaza en Madrid y se les identificó, se les embolsó, se les disolvió y no pasó nada de nada. ¿Sabes que hubo otro intento de entrar al Prado con pintura para boicotear el Museo del Prado? Igualmente se les localizó antes, no se les permitió entrar y, por tanto, no hubo acto de boicot. Esto es lo que hemos conseguido trabajando junto a compañeros de información, es decir, a la inteligencia policial, a supervisar redes sociales, a supervisar perfiles puntuales de esta gente y, por tanto, entraron de París, perdón, italianos, franceses, belgas y griegos, sobre todo, Carlos, y que, por tanto, no ha pasado nada porque, como tú bien dices, hemos hecho nuestro trabajo, nadie nos ha dicho que no lo hiciéramos y nadie nos ha coartado para no poder hacerlo. Vamos, traduzco y resumo. Cuando hay interés político se os deja trabajar y, como sois una policía excepcional, hacéis lo que sabéis hacer, lo hacéis de maravilla y aquí no pasa nada y damos una imagen excepcional. Y cuando alguien quiere que se monte parda un 1 de octubre, entonces se os maniata, no podéis hacer, no contáis con efectivos, se os envía para que perdáis y, entonces, oh, qué malos sois. He traducido medianamente bien. Te voy a poner otro ejemplo igualmente a lo que tú aludes, Carlos. Cuando se dudó a Pablo Hasél, si recuerdas, en Barcelona se montó la de Dios es Cristo. En Madrid hubo una noche de revueltas callejeras con más de 300.000 euros en gastos. Al día siguiente estaban convocados más de 40 grupos anarquistas antisistemas en Madrid para reventar Madrid, si recuerdas. Les dejamos que entrase en el Paseo del Prado, les embolsamos policialmente, identificamos y no pasó absolutamente nada, ni la rotura de una papelera porque estaban todos identificados. Ese es el resumen de lo que tú acabas de decir. Cuando a la policía no se politiza, es decir, no hay órdenes políticas para hacer nuestro trabajo, sale todo estupendamente. Cuando pasa como la famosa marcha de la dignidad, no nos dejan hacer el trabajo, no nos dejan intervenir como debemos, no nos dejan actuar contra los violentos, al final pasa lo que pasa con más de 60 policías heridos, algunos de gravedad. Pues por cierto, Alfredo, y ya concluimos, déjame que le mande otro abrazo porque el otro ya contactó conmigo un grupo de guardias civiles, que me recuerdan que por las cargas del 1 de octubre los que siguen imputados son algunos de los que colaboraron. No sé si policías nacionales también, me temo que sí. Es decir, a fecha actual, año 22, del 1 de octubre de 2017, por hacer su deber y hacerlo en inferioridad de fuerzas, porque alguien políticamente decidió que había que hacerlo en inferioridad de fuerzas, siguen imputados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así es, Carlos. Bueno, pues sabes que esta gente, estos independentistas, estos sectarios que quieren fracturar a España, pues denunciaron según qué colegio y según qué actitudes. Cuando las imágenes son claras, Carlos, te dije en su momento, y vuelvo a repetir, muchos de los mosos que intervinieron debían ser expulsados del cuerpo e incluso ser detenidos, porque desde luego hacían cualquier cosa menos labor de seguridad ciudadana y labores de un cuerpo de seguridad. Pero ahora tenemos esa denuncia puntual y que han jugado instrucción, varios jugados de instrucción, que en lugar de archivar, mantienen imputados a los compañeros, no sé con qué es su intención, pero te han informado bien los guardias civiles y te lo digo, que por parte de Policía Nacional estamos en igualdad de condiciones. Pues repito, cuando se quiere, se os permite trabajar y las cosas salen bien. Cuando no se quiere, no se os permite trabajar y las cosas salen no bien, pero sí como algunos quieren. Alfredo, muchísimas gracias y un abrazo enorme. A ti, como siempre, muchas gracias y gracias por esa presentación, Carlos. Nos vamos a publicidad y volvemos, y ahí sí, ya sí que os voy a pedir análisis sobre Zuta y Melilla y cómo ha quedado esa situación, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal, que sí lo único que vale. Aquí, como dicen en mi pueblo, cuentas son cuentas y lo demás son cuentos. Vamos a publicidad y volvemos ya. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El otro odio modelo de la Cámara de AR might notar sólo para los adultos Изра, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya podemos bajar con el tercio de Flandes porque si no van a ver a los países OTAN silbar al infinito. ¿Nos apoyarán? Sí, un comunicado político. Es bueno que haya paz, es bueno que se entiendan, es bueno el diálogo. Ya nos conocemos esta historia, ¿verdad? Vale. Bueno, déjenme que les hable del Hotel Las Dunas. Ahí estaban viendo unas imágenes, pedazo de hotel del que yo les quiero hablar. Bueno, Hotel Las Dunas en un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar situado en una oasis de armonía y tranquilidad y enfocado a la salud y bienestar de los huéspedes. Un lugar donde van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día. Fines de semana de relax, ya ahí lo ven, de relax y de salud, no solamente es cuestión de relajarse. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, al rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health & Spa en el más exclusivo o el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Ahí lo tienen. Ese es el hotel, ya saben, llamen y si pueden, pues váyanse, que les va a venir de maravillano. Que ustedes estén fuera de peso, pero, oye, hay que cuidarse y relajarse. No se lo dedico al Partido Socialista, que ya bastante relajado está. Bueno, déjenme que veamos algunas de las declaraciones sobre el tema Ceuta y Melilla. Álvarez, ¿vale? Álvarez. Álvarez, por si no lo saben ustedes, es este ministro exteriores que ha descubierto que la cumbre de la OTAN ha sido un evento internacional histórico similar, no ha dicho a la caída del Imperio Romano, pero a la caída, el muro de Berlín. Sí, señor, es decir, tú juntas a cuarenta y pico países, los traes, haces una cumbre y dices, como si se hubiese caído el muro de Berlín. Bueno, pues ha hablado de Ceuta y Melilla. Y Ceuta y Melilla ha dicho esto, a ver si ustedes entienden algo. Sobre Ceuta y Melilla, está muy claro, diversos documentos de la OTAN, lo dice el secretario general Stoltenberg, lo ha dicho muchas veces en las pasadas semanas, la OTAN va a defender cada centímetro de la integridad territorial de los aliados. Y a mí me sorprende este debate sobre Ceuta y Melilla. España hace exactamente cuarenta años que es miembro de la Alianza Atlántica. Jamás, ni en el momento de nuestra adhesión a la OTAN, ni a lo largo de estos cuarenta años, con gobiernos de distinto signo, se ha planteado este debate y surgen ahora dudas, pero tengo ninguna duda. Ceuta y Melilla están totalmente protegidas por la OTAN. Pues nada, debe tener él un nuevo tratado de Washington que nos lo enseñe ya, ¿vale? Él ha aludido a Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Vamos a escuchar a Stoltenberg, a ver qué es lo que dice. Andas, se ha mencionado el tratado de Washington de la OTAN, ¿vale? Bueno, les voy a hacer un pequeño juego, no hace falta que se lean esta letra pequeñita, ¿vale? El artículo 5 remite al artículo 6 y efectivamente ahí determina qué zonas están protegidas y cuáles no. ¿Y qué es lo que dice? Pues que Ceuta y Melilla no están protegidas, ¿vale? Ejercicio de agudeza visual, que diría el clásico, ¿vale? Artículo 6 antes de la cumbre, aquí lo tienen. Artículo 6 después de la cumbre, aquí lo tienen. Literalmente el mismo. A ver si lo conseguimos cambiar antes y después, que nos cuesta más que a Sánchez. Ahí lo tienen, después de la cumbre, literalmente el mismo, ni una coma cambiada. Es el truco de magia más fácil de realizar de todo el planeta. Artículo 5 y 6 antes, artículo 5 y 6 después, el mismo. ¿Por qué? Porque no ha cambiado nada. Así que, señor Álvarez, nos quiere explicar usted, en base a qué artículo, de qué tratado en derecho internacional, en caso de que Ceuta y Melilla tenga problemas de seguridad, se ha invadido, se ha atacado, nos quiere explicar exactamente en base a qué va a reclamar la protección del manto de la OTAN y de los ejércitos de los Estados miembros de la OTAN, nos lo quiere explicar. Me sorprende mucho el debate. A mí lo que me sorprende mucho es el número de mentiras que es capaz de soltar este gobierno por minuto. No han cambiado nada, porque esta cumbre la hemos utilizado, a mayor gloria, no de España, sino de Sánchez. Era un LinkedIn privado de Sánchez, era un paseo de Sánchez, era una búsqueda de empleo y de salida profesional de Sánchez. Era una búsqueda suya, no de los intereses de España. Por eso no se ha pedido nada con respecto a Ceuta y Melilla. Lo lógico hubiese sido que esta cumbre, por cierto, voy a dar un pequeño detalle, esta cumbre no la ha conseguido Pedro Sánchez. Esta cumbre se pactó en época de María Doros de Cospedal como ministra de Defensa y María Doros Rajoy como presidente. Presidente, es así, hecho objetivo, en aquel momento se cerró esta cumbre y se la ha encontrado el señor del fotomatón y el LinkedIn. Sí, se la ha encontrado y la ha convertido, en un interés suyo personal, en pasear su currículum. Busco puesto, busco puesto, señores, ¿quién me da un puesto de 300 y pico mil dólares? Pues en eso lo ha convertido. No se ha modificado ni una coma del tratamiento y de la protección militar de Ceuta y Melilla, que es inexistente a efectos OTAN. Lo que se ha afirmado y a lo que alude él, no tiene ningún rango jurídico, no tiene ningún rango formal, ni de ley, ni de nada que tenga que respetar ningún país. Es un compromiso estratégico que ni menciona Ceuta y Melilla, ni las menciona. Dicen, nos comprometemos a defender el qué, la integridad territorial. Y cuando lo explica Stoltenberg, ¿qué dice? En base a los artículos 5 y 6. Ah, muy bien, aquí los tienen. No ha cambiado ni una coma. Maravillosos los logros de Pedro Sánchez. Me imagino que el tema de hacer circular su currículum no ha debido ir mejor. Tenemos que recordar los dos ministros de Exteriores que ha tenido Sánchez, González Laya y Álvarez. A mí no me gusta hacer ataques a Dominén, pero es que en este caso realmente creo que ninguno de los dos tenía nivel para ser ministro de Asuntos Exteriores de España. Porque hay que empezar a decir ya estas cosas. O sea, empieza a entrar ya en el ámbito del patetismo dialéctico. Si Álvarez dice y miente de la manera que ha mentido, realmente es que desconoce el derecho internacional. El derecho internacional se compone de normas, de tratados y acuerdos internacionales y de la transposición y la ratificación de esos acuerdos al derecho interno. Fuera de eso, simplemente hay declaraciones programáticas. Declaraciones que tienen el valor, como bien decías, Carlos, un valor político y un valor, vamos a decirlo, un poco de barro. De barro, porque cuando se produzca un conflicto, en el caso que se produjera, efectivamente todo el mundo invocaría grandes declaraciones, declaraciones intentando apelar a la paz, a la resolución del conflicto de una manera pacífica, pero desde luego no estamos acogidos a ninguna norma de derecho positivo que por la cual el resto de países de la OTAN y el conjunto de la organización nos tengan que proteger en el caso de que tengamos un preventivo ataque o un ataque real a las plazas de Ceuta y Melilla. Pedro Sánchez, va con lo mismo, que no nos inventemos debates. Pues nada, oiga, pues usted a lo suyo. Yo decía antes, son 40 años de pertenencia a la OTAN. No deja de ser curioso que esto se plantee ahora. En fin, no se ha planteado ni al presidente Felipe González, ni a José María Aznar, ni a Mariano Rajoy, ni a tampoco José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, yo creo que el concepto estratégico deja bien claro que se va a defender cada centímetro de los territorios de los países que pertenecemos a la OTAN. Y, en fin, creo que con esto queda todo dicho. Ceuta y Melilla son España. Así lo hemos entendido siempre desde el gobierno de España. No solamente nosotros, sino todos los presidentes precedentes a lo largo de la historia de la democracia. Y creo que es un debate más artificial que un debate real. Se le pregunta a Sánchez, Juan de Dios, básicamente porque hasta ahora teníamos la posibilidad de presionar a Marrocos con el Sáhara. Y resulta que él lo ha regalado. Es decir, hasta ahora si hacían algo en Ceuta y Melilla, nosotros nos plantábamos y exigíamos en Naciones Unidas un referéndum para que nunca jamás Marrocos pudiese tener el Sáhara. Y como lo hemos regalado, nos hemos quedado sin moneda de presión. Por eso se lo pregunta el señor Sánchez. Si usted lo sabe perfectamente. O sea, además, ¿qué importa lo que hayan hecho los anteriores? Ahora a ti te toca mejorar lo que has encontrado. Entonces, a ti te toca hacer ese trabajo. Y no lo ha hecho. Queda todo en una organización exclusivamente de cómo organizar materialmente la convención. Pero de su trabajo, cero zapatero. Pero además, hay una cosa que a mí es que me da miedo de este gobierno. ¿Cómo tiene la cara dura de decir que defienden Ceuta y Melilla cuando vemos lo que está pasando? La entrega y rendición absoluta del Sáhara. Eta Bildu siendo socio estratégico de Sánchez. Que vamos, lo que dicen, por ejemplo, es que Guipúzcoa no es España. Lo tiene en el gobierno. Gobernando con los separatistas secesionistas condenados por un golpe de Estado. Que dicen que Cataluña no es España. Y nos quiere convencer que su gobierno, que depende de todas esas fuerzas, va a defender Ceuta y Melilla y va a pedir a la OTAN, que no lo tiene en su tratado recogido, que defiendan la españolidad de Ceuta y Melilla. Cuando encima, viendo los asaltos que ha habido a Ceuta y Melilla esta misma semana, vemos en qué condiciones tiene a la Guardia Civil para defenderse de esos ataques. si ni siquiera él es capaz realmente de defender Ceuta y Melilla y de dar todo el material que necesita la Guardia Civil y el soporte legal que necesita la Guardia Civil para cumplir su trabajo. Y me dice que en un tratado en el que no está recogido, que lo lees y no está recogido, lo deja precisamente al margen de ese tratado y lo deja por algo. Y lo deja por algo. Entonces, creo que tenemos ya a Rubén Tamboleo. Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludaros. Rubén, nada, encantados de tenerte aquí. ¿Tú entiendes el empeño del gobierno en decir que figura en los acuerdos de la cumbre de la OTAN lo que no figura y en intentar demostrarnos que se ha modificado el tratado de Washington cuando yo lo mire antes, lo he vuelto a mirar y ahí sigue todo igual. Ceuta y Melilla no tienen protección militar obligatoria, si alguno quiere hacerlo lo hará, pero eso no es el trato de la OTAN, eso no es un compromiso legal. Eso es, pues bien, una bienaventuranza maravillosa, oye, si tal, me comprometo, ya veremos lo que ocurre. Esto es una tomadura de pelo en el que, bueno, pues este gobierno tiene una mejor relación con Estados Unidos que con nuestra propia ciudadanía. Ya hemos visto ahí a estas cuatro señoras disfrutando de dos de las ciudades más capitalistas del mundo, la política y la social, como son Washington y como son Nueva York. Y mientras que están con sus tejemanejes y sus divertimentos, pues yo tampoco encuentro el papel donde se dice que se va a proteger Ceuta y Melilla. Exactamente igual, exactamente igual que no se protegió Perejil. Y diplomáticamente se fracasó y hubo que ir a la intervención militar. Entonces, después de Perejil y Chafarinas vienen Ceuta y Melilla, donde, pese a los mundos de Yupi en los que vive la gente y que se piensa que por pertenecer a una organización es mejor que no pertenecerla, no se sabe muy bien a qué, pues pese a eso hemos visto como de esta cumbre el que le ha ido muy bien y ha aprovechado para hacer ciertas muestras ha sido a Marruecos. Es que a Marruecos le ha ido mejor que a España, salvo que entendamos que a España le ha ido muy bien por las fotitos y esos pases de cadera con la gente ahí arrimándose mucho. Rubén, déjame que te ponga unas declaraciones. Sé que luego ha intentado, pero no sé cómo llamarlo, porque yo creo que no es ni medio corregir. Son las declaraciones de Pedro Sánchez felicitándose por lo que había ocurrido en el lado marroquí y por parte de los gendarmes marroquíes, en el control de ese último salto a la Valle de Melilla, que ha acabado con, ya no sabemos exactamente, la cifra oficial habla de más de 20 muertos, las cifras de las ONGs hablan de 37, lo cierto es que nunca jamás ha ocurrido eso al otro lado. Es decir, cuando se encargan del control de la Valle, Policía Nacional o Guardia Civil, Guardia Civil es la que más se empeña en este tipo de cuestiones, es la que tiene esa misión, cuando se encargan ellos no pasa absolutamente nada. Se han encargado en el otro lado, yo tengo mi tesis muy particular sobre qué ha ocurrido y tengo la sensación de que algo tiene que ver con el hecho de que la procedencia era argelina y han querido dejar y sentar un mensaje claro de que si Argelia juega con ellos o lo mismo que Marruecos juega con nosotros, ellos directamente hacen lo que hacen y es matar a gente para dejar claro, a mí no me montes un jaleo que yo no soy o yo no funciono como los españoles, yo funciono muy por las bravas y muy por las criminales. Bueno, vale, pero independientemente de eso, quiero que veas las declaraciones, lo digo porque, claro, se supone que Ceuta y Melilla si no tienen protección de quien dependen, de un potencial ataque, todos sabemos de quién es, se llama Marruecos. A ver si con estos actos de pleitesía podemos decir que es que España mantiene una posición de autoridad moral o no moral o física con respecto a Marruecos. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Si ustedes además ven las imágenes verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo, precisamente, en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Merida. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo. En este caso, el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento y, en este caso, yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Bien resuelto. Bien resuelto. La explicación posterior ha sido que, cuando dice esas declaraciones, no lo sabía. En España lo sabíamos todos. Debe ser la única persona que nos había enterado. Exacto. Claro, pero es que después, pasados los días, dice, ya en una pregunta, en una entrevista televisiva, dice, no, no, no lo hubiera dicho. Todavía no sabemos qué es lo que hubiera dicho. Sabemos lo que dice ahora que no lo hubiera dicho en caso de haber conocido aquello. Pero no sabemos qué es lo que piensa en estos momentos. No lo sabemos. Yo sé lo que hubiese dicho él si esto hubiese sido propiciado por la Guardia Civil. Sé perfectamente lo que estaría ocurriendo en estos momentos en España. O sea, pero olas en las calles, y ya ni les cuento, si el gobierno que lo hubiese comandado hubiese sido un gobierno de derechas. O sea, hubiese sido brutal la reacción. Brutal de no tener tierra para correr, ni mar para nadar, para escaparse. Porque hubo una parte del Partido Socialista que quería ceder perejil. Es que no lo olvidemos. Y en cuanto hagamos uno de esas cosas, va a venir la siguiente. Y la siguiente, en la que estamos viendo además, como en la operación Paso del Estrecho, Marruecos también ha hecho lo que ha querido con sus propios ciudadanos. Con sus propios ciudadanos que vienen de Francia, de Alemania. Pues Marruecos está haciendo lo que ha querido. Y hay unas imágenes terribles que implican el daño deliberado que está haciendo Marruecos. Esto no es casual. Mira, fíjate, Rubén. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención. Mientras se ensañaron de esta manera, con la inmigración, en la valla de Melilla. Que repito, a mí por la información que me ha llegado, quien permitió que llegase hasta ahí fue Argelia. Y fue de hecho, efectivamente, una venganza de, tenemos un enfrentamiento con vosotros. Y además con España. Y por lo tanto, liberamos y permitimos que determinamos inmigrantes argelinos. Por cierto, por la información que me dio la policía, algunos de ellos tenían un componente de formación militar. Sabían perfectamente que era lo que estaba entrando. Y no era una inmigración fácil de gestionar, ni muchísimo menos. Y van muy equipados. Iban muy equipados y tenían formación de la que se convierte en muy peligrosa de gestionar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora, dicho eso, es que resultaba que simultáneamente, en la parte de Canarias, el incremento de inmigración, en el periodo que llevamos de año, supera las 2.800 personas con respecto al año anterior, que fue ya una auténtica barbaridad y se había disparado. Ergo, no es cierto que Marruecos esté cooperando para que no haya inmigración ilegal. No, no, no. Está diciendo, por aquí no pasas, pero por este lado si quieres ve. Qué casualidad, qué casualidad. Si es que Marruecos no ha cooperado nunca. Alguna vez ha hecho un poco el paripé. Pero más allá de eso, una cooperación firme, prolongada, estable y con planes, no sé, yo no la he visto nunca. Rubén, ¿cuál es la relación real que tenemos nosotros de fuerza, de no fuerza, de respeto con respecto a Marruecos? Lo digo porque si ZM Lilla, ya lo hemos comprobado, no ha ganado protección después de la cumbre de la OTAN, ¿cuál es la relación real que tenemos con Marruecos? La relación de fuerza es para echarse a temblar, porque sabemos cómo en los últimos años se han vendido armas muy fuertes a Marruecos, que podrían barrer parte de nuestro propio equipamiento militar. Sabemos que hemos ido eliminando y vaciando nuestros acuartelamientos en Ceuta, en Melilla, en Chafarinas y en otros enclaves importantes. Y todo para tenerles contentos. Y aquí es donde viene el discurso progre de, oiga, es que no queremos una guerra. Oiga, claro que no queremos una guerra, pero lo que no queremos es que nos humbien constantemente, que hagan daño a nuestros ciudadanos e incluso a sus propios ciudadanos. O sea, es que además este atractivo que tiene cierta gente en España por nuestro vecino del sur, pues yo no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Es una cosa verdaderamente llamativa. Es el actual monarca. Desde luego no creo que sea en nada una buena persona. Y además cuando vamos allí se ríen de nosotros, como hicieron con Zapatero y ese gran mapa, que no se nos olvide, como se ha hecho con la última visita de Pedro Sánchez y como las que vengan. El gran mapa, Rubén, vamos a explicarlo, que efectivamente incluía a Ceuta y Melilla como si fuesen territorios suyos. Y Canarias. Y Canarias, efectivamente. Y el Cájara, por supuesto, hace ya 10 años. Sí, sí, sí. Rubén, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo, buen programa y buena semana. Pues nada, esta es la situación de fuerza no fuerza, respeto no respeto que tenemos. Pero hay una situación que tenemos que tener presente y es que Estados Unidos le interesa, durante los últimos 15 años, reforzar su relación con Marruecos. Y conforme afianza su relación con Marruecos, se deteriora la relación con España de una manera implícita. Donde influye también la posición de Francia. Es decir, Francia y Estados Unidos aquí van de la mano. Y cuanto más vulnerable sea España, desde luego, de alguna manera mantiene una tensión permanentemente movible que le permite a Estados Unidos y le permite, de alguna manera, a Francia sostener, ya digo, la fragilidad de Francia en el ámbito sur. Y luego hay un tema de relación de vecindad. Se hablaba de Perejil. Yo también vivía aquí en su momento. Y además, creo que la intervención fue muy maravillosa por parte de mi buen amigo Federico Trillo. Y como anécdota tengo que recordar que la isla Perejil aparecía ya en una novela de un amuno. Que hay alguien que no lo recuerda y que pensaba que era la Itaca de Ulises. Es una cosa que muy poca gente recuerda y estas cosas, si le dicen a Sánchez, daría absolutamente igual. Bueno, es muy importante tener en cuenta que Marruecos va a presionar sistemáticamente en frontera a nuestro país. La presión en frontera, más la penetración de los marroquíes y de, como bien decías antes, del Magreb, dentro de lo que es la población española es una forma de conquista permanente. Aquí hay un verdadero debate cultural sobre qué tipo de sociedad queremos y sobre qué tipo de frontera queremos. Y las fronteras son necesarias, a pesar de que efectivamente haya una izquierda progre que piense que el buenismo nos llevaría a derribar todo tipo de fronteras y muros. Las fronteras son convenciones políticas que tienen que ser salvaguardadas. Y por eso tenemos que reforzar la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la frontera de Ceuta y Melilla con el objetivo de evitar que estas situaciones se volvieran a producir. Bueno, y dirían, alguno dirá, ¿será que no nos dicen a nosotros cómo está esa relación? ¿Será que no nos quieren decir qué es lo que se encontró en ese espionaje al móvil de Pedro Sánchez? ¿Será que no nos quieren dar a la opinión pública los detalles de por qué se ha regalado, sin nada a cambio, el Sáhara a Marruecos? Desde luego, a quien tampoco se lo dicen, está clarísimo, es a su propio gobierno. Fíjense en cómo le imponen silencio a Irene Montero sobre el tema de Marruecos. Si le parece a la ministra de Igualdad, responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla y con lo que ha acontecido en las últimas horas y en los últimos días. Y ella siente. O sea, el pacto es, tú quítame este plato de encima y yo me callo. Luego ella le preguntaba a los periodistas a Irene Montero. Casi era todavía peor la exhibición. Fíjense. No le dejaron contestar. ¿Nos puede hacer ahora una valoración? Sí, siempre van a poder conocer mi opinión. Así ha sido siempre y así va a seguir siendo. ¿Por qué no habló ayer? Entonces se la había pensado. Como les digo, siempre me van a tener disponible. Fueron hasta cinco veces las que la portavoz le... Me van a tener siempre a disposición para conocer mi opinión y además para seguir trabajando en el gobierno de coalición. Ayer le pidieron la opinión y no la dieron. Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión y aquí se la estoy dando. ¿Esto fue una imposición del Partido Socialista? Les insisto, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión. ¿Por qué un viaje fin de curso siempre vale la pena? Cuando vean un tipo de declaraciones de estas, piensen en esta foto. Piensen en esta foto, ahí la van a ver. Y así entenderán el por qué hay determinada gente que después de haber engañado a tantísimo votante que sí que era población vulnerable, los ha dejado vendidos a cambio de un viaje fin de curso. Ahí está. Pagado por todos los españoles, los del escudo social. Por esto es por lo que se callan. Porque hay que agarrar un buen cargo. Es la incoherencia del comunista, ¿no? Se hace la foto, mira qué chulo que estoy en mitad de Times Square. Y no lo he pagado. Y no lo he pagado. Y no lo he pagado. Y estoy en el corazón de este país asquerosamente capitalista. Pero aquí estoy, fíjate qué chulo es. Cuántas luces, fíjate qué bien luce. Es la incoherencia. Y me he venido en el Falcon. Es la incoherencia. Siempre me tendrán disponible para conocer mi opinión. Bien, ¿y cuál era su opinión cuando le preguntaron? ¿Por qué no la dicen? ¿Que si quería ir de viaje fin de curso? Bueno, que efectivamente quiere mantenerse en la poltrona. Y lo que utiliza es una pose comunista. Le gusta destruir. Pero realmente no es coherente. Realmente una persona así, si tuviese principios, pues dimitiría. Diría, me voy. Es una incoherencia provocadora. Porque a sabiendas de la polémica que se estaba desatando en España con el viaje, han seguido colgando fotos. Sí, sí. Ellas son plenamente conscientes, dentro de su impudicia, de que les da absolutamente igual. Es más, es que les gusta que se hable de ellas. Ahora ellas se muestran abiertamente diciendo, a ver, ¿quién más quiere criticarme? Esa es la situación a la que ha llegado. Fíjate que antes de coger el Falcon, jet privado, queroseno, emisiones... Huella de CO2. Sí, 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 viva la agenda 2030, no sé, podríamos estar así toda la noche y marcharse de viaje fin de cursi. Oye, antes de eso, estaba haciéndose escaramuzas para no tener que contestar sobre una cuestión que para ellos se supone que es estratégica y clave. Es que estos señores aseguraron que venían para proteger a los más vulnerables. De hecho, tienen todavía tramitada una proposición no de ley en el Congreso de hace dos o tres semanas, donde han pedido que, en el caso de Ceuta y Melilla y en el caso de otros inmigrantes, tenemos que regalar los estatutos y los tratamientos y el estatus de refugiado, para que puedan entrar por todas partes. ¿Y qué es lo que hace según le están preguntando? Dice, espera que yo me marcho de aquí, que hacen demasiadas preguntas incómodas, ya me han pillado con lo del caso Plon, de la Navata, ya me han pillado con la escolta que la utilizaba para funciones privadas, ya me han pillado con una persona a cargo público que la utilizaba de niñera, y ahora me van a pillar aquí con lo de que no estoy defendiendo absolutamente nada de lo que dije sobre la inmigración, me cojo el Falcon y me voy de viaje. Totalmente, Issa Serra no ha tenido que estar en la isla de Elis, confinada durante un mes, para ver si cumplía las condiciones para poder entrar, esa es la realidad. O sea, hay una valla que es la que atraviesan estas personas, en algunas condiciones absolutamente lamentables, y hay otras condiciones de acceso a Estados Unidos, donde una persona condenada en España por un conjunto de delitos no ha tenido ningún problema para acceder a Estados Unidos. Sí, esa es una buena pregunta. ¿Esta persona ha pasado el trámite normal porque está condenada? No ha debido de pasarlo, porque efectivamente... Es verdad, por poner las cosas en orden, que en Estados Unidos es una relación concreta de delitos la que impide, siempre que no estén evidentemente cancelados, la que impide acceder. Y yo no sé si este tipo de delitos están en esa relación. Lo digo por ser justos, por ser objetivo de la polémica. Te digo que lo hubieran metido como mínimo en el cuartito ese en el que te meten, si tienen la más mínima sospecha, te hubieran metido. Sí, sí. Y no la metieron. Aquí, bueno, es la incoherencia del comunista. Pero diciendo un poco y volviendo a lo que decías antes, Mario, que creo que es importante, para ver en manos de quién estamos, es que aunque a Estados Unidos y Francia le interese, evidentemente, fortalecer la relación con Marruecos, la posición estratégica de España es infinitamente, tiene infinitamente más valor que la que tiene Marruecos. Por la posición en Europa, las bases navales que tiene Estados Unidos y aéreas que tiene Estados Unidos, porque está en territorio europeo, porque somos el puente con Hispanoamérica, porque además tenemos una posición vital en el Mediterráneo. El Mediterráneo y después del Pacífico es el mar que más volumen de tráfico marítimo tiene, de materias primas. Es decir, tenemos una posición que realmente no estamos poniendo en el tablero. Tenemos unos puertos que son vitales y que no estamos invirtiendo en ellos, como son Algeciras, como es Valencia, como es Barcelona. O sea, todo eso, todo eso no lo estamos, no está trabajando el gobierno, porque es que realmente este gobierno, sinceramente, son incapaces. Van a Times Square a hacerse la foto y a decir, fíjate qué chulo es este asqueroso país capitalista, pero fíjate qué chulo, que aquí tenía que ir, nunca había venido y mira, me hago la foto. Fíjate cómo redistribuyo el dinero que obtienen los españolitos trabajando. Ellos trabajan y yo me voy de viaje. Ellos hacen esfuerzos para llenar el depósito y pagar el recibo de la luz, y yo tengo más de 500 millones para mi presupuesto de un ministerio que un día nos explicará qué es lo que hace. Yo lo he dicho ya varias veces, sigo insistiendo. Para que ustedes hagan una idea, especialmente las mujeres y especialmente las personas, las mujeres sobre todo, que han recibido algún tipo de agresión, algún tipo de ataque, algún tipo de violencia. 500 y pico millones, que es lo que se gasta cada año. El ministerio Irene Montero equivaldría a 15.000 agentes de Policía Nacional. ¿Se imaginan ustedes, las personas que han sido agredidas, las que tienen denuncias, las que han tenido que soportar maltrato, se imaginan lo que sería tener un cuerpo de 15.000 personas a su disposición para que se pudiesen comprobar inmediatamente las denuncias, y en cuanto se viese que tienen credibilidad, que son denuncias efectivas, y que efectivamente implican una peligrosidad para la mujer, automáticamente se plantase un agente de protección sistemático. No habría forma de tocar a esas mujeres. ¿Ustedes qué prefieren? ¿El ministerio Irene Montero o saber que cuentan con un cuerpo de policía específicamente pensado y diseñado para darles protección? Yo ahí lo dejo. Nos vamos a publicidad y volvemos ya. Nature House es el mejor método para perder peso, de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Natur House más cercano y online a través de naturhouse.es. Natur House. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hola, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo. Un programa que influye en quienes influyen. De lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión. De lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión. De lasferencias de la palabra social.